Antes que llegara la luz, las noches eran oscuras y silenciosas. Nuestros hijos tenían que estudiar con velas hasta tarde. Cuando llegó la luz, todo cambió. Ahora los niños ya no sufren para leer. Y yo puedo trabajar un poco más de noche. Hasta mi celular me he comprado para que me avisen cualquier trabajito. Mi compadre se ha comprado su televisor. Y la tienda de Doña Luz Mila tiene más cositas. Atención pobladores, el día de hoy hay una campaña de vacunación en el puesto de salud. Para todos los niños menores de tres años. Por la radio escuchamos las noticias y en la escuela hay computadoras para los niños. Y todo gracias a la electricidad. Energía eléctrica limpia para nuestros pueblos. Tener electricidad nos da mayores posibilidades para crecer. Ya sea en nuestro trabajo, en la educación de nuestros hijos o para la comunidad. Pero para quienes vivimos lejos de las ciudades, es posible que la electricidad de la red pública nunca nos llegue. Las energías renovables son aquellas que usan los recursos de la naturaleza para generar electricidad sin contaminar el medio ambiente. Como si lo hace el combustible. Con la participación de las autoridades y de la población, muchos pueblos ya cuentan con electricidad gracias a los recursos de la naturaleza. El agua. El agua de los ríos nos puede dar electricidad. Esto se logra con la instalación de una microcentral hidroeléctrica. La microcentral hidroeléctrica funciona de la siguiente manera. El agua del río es canalizada y se limpia de piedras y arena. Luego, por un tubo se deja caer el agua. Y su fuerza al caer hace mover una turbina. Y este movimiento es transformado en electricidad por un generador. De ahí, por los cables, llega la electricidad a las casas. Una microcentral hidroeléctrica promedio de 50 kilowatts puede abastecer a más de 150 casas y puede durar hasta 40 años. El sol. El sol nos da luz en el día. Y también nos puede dar luz en la noche. Con la ayuda de estos paneles, la radiación solar se convierte en electricidad. Y así podemos prender focos, la radio, la televisión, cargar las baterías de un celular o utilizarla para otros aparatos domésticos. Yo tengo en mi casa un panel de 50 batidos y me aguanta para iluminar, para escuchar radio, para mirar mi tele y para tejer, para todo. Económicamente ya creo que hemos ganado mucho porque comprábamos, por ejemplo, una vela a lo mucho abastecida para dos tardes, una vela de 50 céntimos. Entonces, bueno, sacándole eso, sumándole semanalmente o mensualmente, anualmente, se suma demasiado dinero. Este sistema funciona de manera muy simple. El sol emite los rayos solares que son captados por estos paneles llamados módulos fotovoltaicos, que tienen la propiedad de convertir la radiación solar en electricidad y la almacena en una batería. Antes de hacer uso de esta energía, se necesita un controlador de carga que permite proteger la batería para que dure más tiempo y controlar la cantidad de electricidad que utilizaremos en nuestros aparatos. Luego de este controlador, la electricidad es distribuida por toda la casa. De acuerdo a la cantidad de radiación solar que llegue a los paneles, tendremos más o menos electricidad en las baterías. Por supuesto, en verano, nuestras baterías se cargarán más que en invierno. Por eso, es recomendable utilizar baterías especiales para estos paneles. Las baterías de carro también funcionan, pero estas baterías se gastan rápido y no cargan toda la electricidad que deberían cargar. Hay que tener en cuenta que cuando las baterías ya no sirvan, no deberán ser desechadas en el agua, desagüe, río, playa o campos abiertos, para no contaminar el medio ambiente y no perjudicar la salud de las personas. En el Perú existen varias instituciones que instalan módulos fotovoltaicos, pero antes de hacer la compra o realizar un proyecto, es necesario pensar para qué lo necesitamos. Si es para alumbrar la casa, usar artefactos domésticos o para un negocio. Lo que hacemos es ir primero a su sitio. Vamos, llevamos algunos instrumentos, preguntamos, hablamos con la gente. Porque en viento sucede que, por ejemplo, puede haber cuatro o cinco meses de viento, pero ocho meses está parada la máquina, entonces no sirve. Mientras que en el sol, tienes todos los días, es un poquito más caro, pero sacando costos te sale a cuenta. Los equipos que se van a instalar sean certificados por un laboratorio para determinar si cumplen con las características ofrecidas por el fabricante. Bueno, estamos acá en un laboratorio en los cuales nosotros hacemos mediciones de sistemas fotovoltaicos domiciliarios, en los cuales nosotros medimos, verificamos las especificaciones técnicas del proveedor, para que la gente no sea engañada. Cualquier persona que quiera comprar, para el Estado, para cualquier gobierno regional o para una ONG, en la cual hacemos ese tipo de verificaciones, tanto para la parte de los sistemas fotovoltaicos, que son las luminarias, los controladores y las baterías. La actividad principal de este laboratorio ahora es la evaluación de sistemas fotovoltaicos, de componentes bajo procedimientos, que dependiendo de la institución o del cliente que quiere, le dice a uno que compruebe alguna característica de funcionamiento de un equipo determinado, por ejemplo, un controlador, un panel o una batería. En el Perú, las condiciones de la sierra y de la selva hacen favorables que se puedan colocar paneles solares en varios lugares donde la red convencional no llegará. Esta implementación no funcionará si es que la población en conjunto con sus autoridades no se organizan para darle un buen mantenimiento en el tiempo. El viento también puede ser otra alternativa para tener electricidad. Moviendo estas hélices, se puede dar energía eléctrica a una casa. Esa tecnología funciona de la siguiente manera. El viento hace mover las hélices. En su interior, existen unos imanes que producen electricidad. Esta es llevada a la batería y distribuida por toda la casa. En las Pampas de Huacho, en la costa de Lima, se utiliza esta tecnología para alumbrar casas en pleno desierto. Bueno, el sistema lo tengo ya casi cinco meses, ¿no? Entrando para seis meses, ¿no? Ahora, la aplicación que le daba al sistema es en cuanto al uso de la energía para alumbrado. Bueno, como tengo un taller, pequeño taller de llantería, ¿no? El servicio quedó por 24 horas, ¿no? Entonces, antes tenía el problema del alumbrado, ¿no? Prácticamente yo mismo me limitaba. Pero ahora, pues, con el equipo, este, ¿no? Ya tengo energía suficiente, ¿no? Y ahora sí, pues, está alumbrado todo mi negocio, ¿no? Los campesinos o los pobladores pueden organizar la comida a su gobierno local o gobierno regional para que gestione un proyecto con este tipo de tecnología, ¿no? La única condición es que haya viento y después lo demás es voluntad y querer, ¿no? Instalar el equipo, ¿no? El aerogenerador puede ser una alternativa en lugares donde existe mucho viento, pero es necesario realizar primero estudios que nos determinen si es posible contar con este tipo de tecnologías. La energía eléctrica que nos da la naturaleza no solo nos ayuda para la iluminación, sino también para la telefonía, el bombeo de agua, la educación y otros usos productivos. Existen instituciones que nos pueden ayudar a formular proyectos para implementar tecnologías en nuestra comunidad. Las autoridades, para empezar, tienen que estar conscientes y convencerse de que esta tecnología sirve. Convencerse de que ya hay tecnología que puede llegar a su pueblo, sea de donde sea, y que les va a servir a todos. La energía eléctrica que nos da la naturaleza no solo nos da la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!